Paola Jara es una de las artistas que se mantiene en gran contacto con sus fans a través de las redes sociales, y es que al mostrarse de lo más espontánea y natural, logra conectar con ellos. Una de sus facetas más conocidas es la deportiva, y es que la cantante es el claro ejemplo de las personas que aman ejercicio, esta es la razón por la que más de uno se caería para atrás al ver su belleza, y además, su afición por el entrenamiento fue lo que la llevó a crear una exclusiva marca de ropa sport. Recientemente ha lanzado su nueva colección, y lo ha anunciado a través de las redes sociales de la mejor forma. Vistiendo varios modelitos creados por ella para todas y cada una de sus fanáticas. Así, frente al espejo desfiló cada uno de los nuevos conjuntos que ya están disponibles en su tienda online. El estilo es unido. Los tops, jaggers, pantalones de licra y camisetas que la novia de Jesse Uribe se puso para que sus seguidores los vieran, sirvieron para demostrar que con cada prenda se puede estar cómoda y chica al mismo tiempo, así como también su silueta se resalta a la perfección. Está claro que ella ha servido de inspiración para muchas mujeres, ganándose su admiración por enseñarles que se puede emprender en lo que más quieran y realizar sus metas. Paola Jara se encuentra en un gran momento de su vida, llevando a cabo diversos proyectos y manteniendo una relación. Paola Jara se encuentra en un gran momento de su vida, llevando a cabo diversos proyectos y manteniendo una relación. Paola Jara se encuentra en un gran momento de su vida, llevando a cabo diversos proyectos y manteniendo una relación.